¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡A las pulgas! ¡Let's go! No más se llega el fin de semana, yo me voy a pasear a la pulga Se me pega mi esposa Damiana y se pierde buscando cosas de segunda Voy buscándola en todos los puestos, pues Damiana es red de pulguera Y profina, ratola, intercepto, elota en la mano y mi chivas que lleva Un pico, una pala y un asadón, cazuelas y platos, revistas de amor Cubiertos y tazas, adornos y chanclas, casetes, piratas, háganme el favor Pulguera, pulguera le digo a la miana, a pulgas y tianguis tengo que llevarla Pulguera, pulguera le digo a la miana, segunda que ve, segura, comprada ¡Damiana! ¡Y no a la piratería! Se me pierde hasta entre semana, me preocupa y me salgo a buscarla Mi profila diviso atareada en un garajito contando morraya Ya estaba Damiana tratando un colchón, un par de zapatos y un televisor Mientras se probaba un abrigo de lana con todo y bufanda con este calorón Pulguera, pulguera le digo a la miana, a pulgas y tianguis tengo que llevarla Pulguera, pulguera le digo a la miana, segunda que ve, segura, comprada ¡Tambico, Tamaulipas! ¡Fuerto, Caibo! Pulguera, pulguera le digo a la miana, a pulgas y tianguis tengo que llevarla Pulguera, pulguera le digo a la miana, segunda que ve, segura, comprada ¡Una pesadita, primo!